Liliana Ross a proponer una enmienda para reconducir los recursos asignados para el funcionamiento del organismo regional que ronda el 40% de su presupuesto. ¿Qué necesitamos? Un cuerpo que dice que es imparcial. Nosotros queremos una organización que esté en favor de los derechos humanos y en favor de las democracias, no tratando de excusar a tiranos como Maduro. ¿Qué queremos hacer?